Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Apocalipsis 19, 7, se oyó una voz que dijo, ¡Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero! Las bodas del Cordero es el encuentro de los creyentes con Jesucristo en la Nueva Jerusalén. ¡Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero! Muy pronto escucharemos esa voz celestial. ¡Gocémonos y alegrémonos! No es para vivir con miedo, es para vivir contentos, porque sabemos que muy pronto la Iglesia, nosotros los creyentes, nos reuniremos con nuestro Salvador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del Guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar con él.